El Centro Diurno de Atención del Adulto Mayor es un espacio de socialización que recibe a mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad y riesgo de dependencia. En la actualidad hay 112 beneficiados, sin embargo, tienen aún 38 cupos disponibles. Si las personas están interesadas, los representantes y familiares deben venir acá al centro a presentar la copia de cédula del adulto mayor, la copia de la cédula del representante, dos fotos tamaño de carnet, una planilla y la planilla de algún servicio básico. Como municipio, este es el único centro de modalidad diurna a personas no autovalentes. Aquí imparten talleres recreativos, ludoterapia, arte y bienestar físico. Cada uno se adapta a la condición del usuario mediante la semaforización del deterioro cognitivo. Entre compañeros se apoyan para cumplir cada una de las tareas. Aquí aprendí a leer porque había profesoras también, aprendí a poner mi nombre, de algunas destritas conozco. En este lugar encontramos cariño, respeto, nos ayudan para que podamos manejar las manos. En total, 21 mil adultos mayores son beneficiados en el distrito metropolitano. Estos servicios brindan seguridad y protección para ellos, por eso invitan a quienes quieran formar parte de este grupo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!